¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Por primera vez en sus más de 60 años de historia, el Hospital Privado acaba de abrir un nuevo hospital, el segundo centro de alta resolución del grupo que tiene su sede central en Naciones Unidas al 300 en la zona sur de la ciudad. El nuevo centro se llama Hospital Privado Núñez, está ubicado en la avenida Rafael Núñez al 5200 a 200 metros de la Mujer Urbana en el Cerro de las Rosas, un barrio en el que ya tenían presencia pero solo a través de sus centros médicos. Hablamos con el director comercial del grupo Hospital Privado Universitario, Pablo Paltriñeri. Era un paso de alguna manera esperado dentro de nuestro proyecto de crecimiento en la zona, la comunidad de la zona del norte de la ciudad, de acuerdo a lo que nosotros veníamos viendo y estudiando, etcétera, estaba reclamando cierto tipo de servicios, cierto perfil de prestaciones. Es una institución médica que tiene lo que nosotros llamamos como centros de alta resolución, es decir, guardias de 24 horas, pediátricas de adultos, quirófanos, todas las especialidades médicas con criterio también de demanda no programadas, hacer turnos, con turnos, sin turnos, bueno, hasta una base de ambulancias in situ como para trabajar conectados con los otros centros, los otros lugares que el hospital hoy tiene en la ciudad y ya son como nuevas. En el privado Núñez se brindan todos los servicios, además de la atención de todas las especialidades, hay quirófanos, internación, laboratorio, diagnóstico por imágenes y guardia pediátrica y de adultos las 24 horas, entre otros. Se plantó sobre la estructura que ya tenía el sanatorio Alive, que funcionaba en el lugar, que fue absorbido por el privado y que mantiene todos sus empleados, unos 80, y allí trabajarán alrededor de 100 profesionales médicos. Este es solo el primer paso de un plan de desarrollo que se planteó el grupo, proyectado para los próximos cuatro años y que trae muchas novedades. Muy contentos también con el avance de las obras, de la ampliación del centro médico que tenemos en el shopping de Villa Allende. Ahí teníamos un centro médico relativamente pequeño y está hoy en proceso de ampliación, una ampliación muy importante en esta etapa, para de alguna manera también dar solución a toda esa zona y en definitiva como referencia de todo lo que es Sierra Chica. En esta primera etapa, la zona norte de la ciudad tiene mucha de nuestra atención puesta y también, bueno, el Hospital Central, desde ya estamos prontos a empezar las obras de un centro pediátrico dentro del predio del hospital, un poco honesto de tratar de sacar cierto perfil de pacientes de la cosa más compleja para llevarlo aparte por sus características, sus requerimientos, sus necesidades específicas. Y, bueno, también estamos por empezar una cuestión que por ahí no es tanto asistencial, digamos, pero es el inicio de las obras de lo que serían las oficinas corporativas del grupo. El hospital privado ya tiene 64 años desde su creación y a lo largo del tiempo ha formado un verdadero ecosistema alrededor de su eje central, la prestación médica. La nave nodriza del grupo es el hospital principal, ubicado en la zona sur, al que ahora se suma el Hospital Privado Núñez y también tiene seis centros médicos ubicados en diferentes puntos de la ciudad. Están en San Vicente, en el Cerro de las Rosas, en Rodríguez del Busto, Jardín Espinosa, Patio Olmos y Villa Allende. Tienen también una cadena de farmacias, HP Pharma, con 14 sucursales, una empresa de emergencias médicas, Código Rojo, una de servicios de traslado de pacientes neonatos, Infantus, una empresa de tecnología dedicada al desarrollo de sistemas de gestión hospitalaria, TIPS, que comenzó trabajando para el propio hospital, pero su éxito le permitió extender el negocio a otros centros médicos y que ahora también exporte sus desarrollos. Una empresa dedicada a la gestión hospitalaria, con la que, a través de su asociación público-privada, gestiona la estructura sanitaria de la APROS, la obra social de la provincia. Estos son el Hospital Ferreira, ex español, y el anexo Riccieri. Hace unos años también sumó una universidad para dictar la carrera de medicina en el Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas de Córdoba. El hospital privado es la nave nodriza de todo esto. Es una estructura prestacional, es una sociedad anónima. Esa estructura hospitalaria es la madre de otro tipo de desarrollos, ya sea unidades de negocio dentro de la misma sociedad u otras sociedades u otras empresas, todas vinculadas a la salud, de alguna manera. En el caso de aquellas que son empresas con fines de lucro y demás, todas esas empresas, todo lo que generan esas empresas, se vuelca al hospital para que el hospital pueda seguir creciendo en lo que es su core, lo que verdaderamente hace que es brindar medicina. Con todo, hoy cuentan con cuatro estructuras asistenciales con internación, con un total de alrededor de 600 camas, la más grande del interior del país. El crecimiento es constante. Hay una presión enorme al crecimiento hoy en el hospital, no solamente porque la gente elige determinado tipo de medicina, sino porque la crisis que está viviendo el sector es muy grande y hay estructuras que no están pudiendo seguir, digamos, funcionando. Entonces, estamos con una presión hacia el crecimiento muy importante. Eso es una de las realidades. La otra realidad es que, en su visión de largo plazo, los hospitales han estado siguiendo la evolución poblacional y de dónde nosotros creíamos que teníamos que estar. Hemos hecho estudios al respecto y demás. Y, bueno, hacia esos lugares estamos yendo para poder seguir captando, digamos, estos pacientes que están con determinado tipo de servicios insatisfechos, bien claramente definidos. Entonces, es una combinación de cosas. O sea, queremos crecer, podemos crecer, nos podemos asociar a terceros para poder crecer. Hay una demanda insatisfecha por una crisis. Es decir, hay un montón de factores que van a generar este movimiento en el que estamos hoy y que es un plan a cuatro años y que involucra un montón de otras cosas. ¿Cómo pueden seguir creciendo o poder responder a esa presión hacia el crecimiento en un contexto tan crítico para el sector de la salud cuando, al mismo tiempo, hay cientos de otras instituciones que van cerrando? Hay varias razones. Primero, porque hay una cuestión de escala donde necesitas un determinado nivel de tamaño para poder tratar de equilibrar una ecuación económica. Esa es una primera realidad. La segunda realidad es que para crecer en determinado nivel de infraestructura hacen falta capitales que hoy la salud no los tiene. En general no los tiene. Por suerte, estructuras históricas como la nuestra, con mucha trayectoria, con mucho atractivo y demás, puede contar con gente con la cual asociarse y que puedan acompañar esos proyectos, que son todos proyectos de muy largo plazo. Que además hay un desarrollo de lo que es alta complejidad, un desarrollo de lo que es determinado tipo de prestaciones que obviamente tienen valores y tienen un impacto en la ecuación económica distinto a lo que tienen otras estructuras más chicas. Todo eso hace que uno pueda seguir creciendo. Las estructuras intermedias o chicas no están en condiciones de sobrevivir con la cosa como está hoy. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros definimos un plan de crecimiento que nos permitiera estar arriba de esa ola para tratar de sobrevivir. Nuestro crecimiento no es un crecimiento porque seamos unos iluminados. Es un crecimiento que es una apuesta, el crecimiento, para mantenerlo sustentable en el futuro, en el largo plazo. Es lo que sabemos que nos va a permitir sobrevivir todo este tipo de crisis. Hay un montón de jugadores que van a quedar en el camino, sin lugar a dudas. El grupo HP tiene hoy 1.700 empleados, 1.500 médicos y profesionales de la salud que trabajan en sus estructuras y otros 300 empleados de empresas tercerizadas. Cada año atienden a unos 2 millones de pacientes y tienen una facturación del orden de los 900 millones de pesos mensuales. Integra el pequeño grupo de instituciones médicas del país que prestan toda la gama de alta complejidad. Es el principal centro de trasplantes del interior del país y ya dio los primeros pasos para obtener la acreditación como el único centro de trasplante de médula de Latinoamérica. Hoy instituciones que brinden toda la gama de complejidad médica en el país quedamos muy pocas. 4 o 5, no mucho más que eso. El hospital tiene una historia con el tema de la complejidad. Por lejos es el principal centro de trasplantes del interior del país, por lejos. Estamos, tengo que sacar los números, estamos cerca de haber ya hecho cerca de 5.000 trasplantes en total. Pero además tiene ciertas áreas de complejidad con mucha, mucha inserción, no solamente local sino internacional, con pacientes que vienen de afuera y demás. Como el manejo de las cardiopatías congénitas, como cierto tipo de pacientes neuroquirúrgicos, cierto tipo de pacientes traumatológicos. Hay una serie de prestaciones de complejidad en general, de alta complejidad, donde, como te digo, el paciente del interior del país, o del país en general, o de los países limístrofes, tiene para elegir 4 o 5 lugares. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque en otros lugares no se hacen esas prestaciones, porque para poder hacerlas hace falta un nivel de infraestructura, de formación del recurso humano, de capacitación, que es muy complicado sostenerlo. Hoy te diría con toda claridad, somos el principal centro fuera de la capital federal, el principal centro de alta complejidad de la Argentina. Y a la hora de hablar de Córdoba, no solo del hospital privado, sino de toda la oferta de la que dispone la provincia, Paltriñeri asegura que Córdoba tiene todo para convertirse en un verdadero hub de salud internacional. Córdoba tiene todo para ser Córdoba Salud Internacional. Es decir, cuando vos te paras en lo que pasa en Uruguay, lo que pasa en Paraguay, lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en el mismo Chile y demás, Ecuador, nosotros estamos recibiendo pacientes de Perú, de todos esos lugares estamos recibiendo pacientes, prácticamente no hay estructuras que puedan resolver lo que se resuelve en Córdoba. Córdoba tiene, por supuesto que hay que esperar que pase esta locura un poquito de la pandemia y demás, pero Córdoba tiene todo para convertirse en un hub de salud internacional. Pero tiene todo, porque además tenemos una competitividad por costo brutal. El privado tiene una historia muy particular. Es una sociedad anónima que tiene 190 socios. Nació de un grupo de 89 médicos reunidos en 1948 por un grupo de profesionales salidos de la Facultad de Medicina y que pretendían cambiar la práctica individual de la medicina de aquellos tiempos. La historia da cuenta de lo logrado desde entonces. Hoy son más del doble de socios y no dejan de crecer. Un detalle que dice mucho, nunca en sus 64 años de historia el hospital repartió utilidades entre sus socios. Todo fue siempre reinvertido en la institución. Sus socios viven de lo que genera su trabajo en el hospital. El hospital nunca en sus 65 años de historia nunca reparte dividendos. El hospital no reparte dividendos. El hospital reinvierte el 100% de lo que genera siempre. Reinvierte o en crecimiento, como estamos viendo, o en equipamiento, o en lo que fuera, o en formación de sus profesionales acompañando al tipo que se va a formar en cirugía, esto que te decía, en neurocirugía, en cirugía pediátrica extranjera, o en lo que fuera. El hospital reinvierte el 100% de lo que genera. Paso a paso, el privado está ejecutando varios de los proyectos ya previstos hace tiempo, incluso antes del sorpresivo fallecimiento de Gerardo Amuchastegui en septiembre del 2020 a causa del COVID, quien fuera el histórico director general del grupo, lo que causó un gran impacto en la institución. La conducción ejecutiva del hospital hoy es el grupo que creó y generó Gerardo Amuchastegui hace 25 años. Entonces, no hubo un cimbronazo desde el punto de vista funcional, que uno dijera, bueno, a ver cómo se organiza esto, qué sé yo. La cosa siguió con el mismo tren y la misma velocidad, que era propio de su impronta y de su forma de hacer las cosas. Lo reemplazó Ricardo Pique Steiner como CEO del grupo, que era su palenque médico y un tipo brillante, digamos, que está llevando adelante, está empujando todo esto con igual o más fuerza que lo que había hecho el propio Gerardo. Así que la verdad que son sensaciones ambiguas, sensaciones que hacen que uno diga, pucha, este tipo realmente no había, no hay, no va a haber. Lo que él hizo y lo que él generó y lo que él empujó y a dónde nos llegó. Y un poco gracias a eso hoy estamos como estamos y estamos muy bien. Realmente estamos muy bien. Esto fue todo. Acordate de suscribirte a nuestro canal de YouTube y si querés ver más sobre Economix, podés hacerlo en economixtv.com. Hasta la próxima.